Gracias Pablo, gracias Lelu, gracias Ariel, gracias Ariel, sí, la verdad que compañero de ruta de acá, de lo que es el distrito, articulando muchas veces todo el entramado de políticas sociales que, bueno, este gobierno ha llevado adelante de la mano de Néstor, de la mano de Cristina, siempre para favorecer a los sectores más vulnerables, y con esa premisa trabajar todos los días, trabajar todos los días para nosotros implica un gran compromiso, y la verdad que quiero aprovechar, no solamente para felicitarlos por el gran local que pusieron, porque lo primero que dije cuando llegué, impresionante, no solamente felicitarlos por eso, sino felicitar a la DESCA por todo lo que ha crecido a nivel cuantitativo, en compañeros, y en todo el proceso de construcción que hicieron a lo largo y a lo ancho de Malvinas, cuando yo los conocí a los compañeros hace mucho tiempo, eran muy poquitos, y ahora miren todo lo que son, y la verdad que eso es valorable, y la verdad que se merecen un fuerte aplauso, porque todos los días se les ponen en el alma, tratando de reivindicar derechos a los que menos tienen, a los que menos tienen, y en el aporte, en la diversidad, en la diversidad de los diferentes sectores, las diferentes organizaciones sociales, seguir construyendo, y poder aportar a lo que es el Frente para la Victoria, para que, como decía Juan lo recién, ¿no? Después cuando, lamentablemente, no tengamos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, podamos entregarle, ella le pueda entregar la banda presidencial, a un compañero del Frente para la Victoria, más allá de los matices, y poder seguir construyendo y restableciendo más derechos, a través de lo que es el Estado, ¿no? Y eso, la verdad, que a nosotros nos enorgullece. Si no fuera por ese hombre que está ahí, nosotros no estaríamos parados acá. Nos dio la oportunidad a todos, a muchos jóvenes, de poder creer en la política de vuelta, de poder militar, de poder participar, de poder llevar adelante cargos públicos, y de poder hacer que muchas vecinas y vecinos, particularmente acá en Malvinas Argentinas, vuelvan a creer que la política es una herramienta de transformación social. Ustedes le hacen honor a eso, y la verdad que les agradezco muchísimo por haberme dejado participar de la que va a ser toda la universidad, y la que va a ser cada uno de los cabos, y por la calidad, ¿no? Por la calidad de siempre. Agradecer a los compañeros también que están presentes, a los compañeros concejales, y a los compañeros que, bueno, tienen una trayectoria enorme, ahí lo veía Rolo, que andaba por ahí, también a Beto, la verdad que son compañeros valiosísimos, que, bueno, uno se va nutriendo también, en base a la experiencia que tienen, y la verdad que a uno lo pone orgulloso, y la verdad que con una gran responsabilidad, de poder llevar adelante, que a partir del 10 de diciembre, nosotros podemos continuar, así como el proyecto nacional, traerlo acá a Malvinas Argentinas, y conducir los destinos de este gran distrito, para crear una Malvinas más justa, solidaria, y que en realidad todos podamos ser partícipes. Muchas gracias compañeros, gracias a todos de corazón, y la verdad que hasta la victoria siempre.